¡Ay! ¡Juau! ¡Metan al toro, por favor! ¡Metan al toro! Mira, gordo, ¿tú crees que yo me voy a agachar por cinco pesos? No, carnal. Yo por cinco pesos no me agacho, pero mira, por veinticinco sí. Damas y caballeros, metan al toro. Ahí hay una persona, dice la gente que sí valoran más. Acá hay gente que sí valora. Mira, mira nomás. Dicen antes de la gente que vaya a cooperar. Aquí está, mira nomás, un niño poniéndole ejemplo. Está la cabeza del pueblo. A la cabeza del pueblo no le voy a pedir una moneda, porque ellos son del ramo veintiocho, fondo cuatro. Vamos a ver, la autoridad, mira nomás. Que ponga la mano en el corazón, mira, de corazón payaso. Aquí está un billete. ¡Mira! Dije billete y un niño, un niño, pero veinte pesos. Yo digo, Prezi, ¿se va a dejar humillar por el chamaco? Prezi, no se deje humillar y que venga el de a quinientos. Pero para que el Prezi cofre. Y la trae malo padre, bendito. Y la echo el de a cien. Ya no se vale el de a cien. ¿Qué Prezi? Vamos a ver, el aplauso para el Prezi, a ver qué tal coopera. El aplauso, que se oiga para mi Prezi. Fuerte y bonito el aplauso. ¡Sata! ¡Córrele, Dios mío, córrele, mira, el Prezi te va a dar. Vamos a ver. Mira nomás, córrele. Gracias, mi hijo. Mira nomás. ¡Métan al toro, mételo! ¡Presi! ¿Qué pasó, compadre? ¡Ya córrele, te saluda! ¡Ah, ya voy, ya voy! Ahí voy, gracias, compadre. ¿Qué pasó? Ay, gracias, mi niña. Mira, una niña me cooperó. Gracias, hija. De veras. Los niños, mira. A otro chiquitín. Gracias, mi amor. De veras. De veras. Mira, gracias. Mira. A los niños, los niños al final. Porque a mis niños me los engañan con un peso. A mí no me hacen menso, yo hacen así. Mira nomás. Mira, mi Prezi. Mira, Prezi. ¿Qué pasó, mi Prezi? ¿Cómo me va a dejar en mal, Dios mío? Esto es para él, ¿eh? Que quede claro. 50 pesos son tuyos. Yo voy por el día 500, chido. Que se oiga el aplauso, Dios mío, para mi Prezi. Vamos a ver. Sí se puede, Dios mío. Es más. Pídale al tesorero, al síndico, al procurador. Sí se puede, Prezi. Vamos a ver. Sí se puede. Mira nomás. Presidente, no me respondió a mi Prezi. Ya fuimos a su pueblo y sí coopera el Prezi. A él no le tengo que pedir. Mira nomás. ¿Eh? ¿Qué te dije? No le tengo que pedir. ¿Qué sabe? ¿Quién más falta, Prezi? A ver, qué es lo del cabildo. ¿Eh? Agente municipal. Vamos a ver. El aplauso para la gente, Dios mío. Vamos a ver, Dios mío. Vamos a ver con el agente, Dios mío. Mira, no es. Aquí me faltan 100. De veras. Era nomás. Damas y caballeros, muchas gracias. Lo que Prezi nos apoyó a hacer para los gastos de gasolina, de veras. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Casetas. Y venimos desde lejos. Mañana vamos a estar viajando hacia el Istmo. Hacia el Istmo, damas y caballeros. Y pues es un viaje largo. Tenemos que pasar a dejarle cosas a la familia. Yo tengo hijos. Tengo una esposa. Él también. Él mantiene a sus hijos. Yo también. Yo también mantengo a los míos. Él le da a su esposa. Yo también. No, yo también le doy a la mía. El gasto de la casa. Damas y caballeros. Vamos a pasar a tu lugar. Si gustas colaborar con alguna moneda, algún billete para nosotros, muchas gracias. Si tu moneda, mira, la vete aquí a par de Dios. Si te hace mucho regalarnos una moneda, no nos des nada. De veras. Porque eso me hace pensar que tú eres de esa persona que cuando alguien tiene hambre, tú cierras la puerta para que no entre. Pero si de corazón nos das esa moneda, muchísimas gracias. Dice que la persona que le coopera una moneda, un billete, un payaso, bendecida por Dios será. La que no, la maldición del payaso le caerá. Treinta días del baño no hará. Si es mujer, la puerta se le atorará. Y si es hombre, no se le parará. La tremenda tos que luego da. Gracias, mi princesa hermosa. Damas y caballeros. Y antes de despedirme, yo quiero. De veras, antes que esté el toro. Damas y caballeros, el aplauso para el santo patrón, damas y caballeros. Que se escuche, cueste y bonito ese aplauso, damas y caballeros. Para el señor de la resurrección. Y yo le voy a pedir al público que se pongan dos segundos de pie para darle el aplauso como se merece. Al santo patrón, a Dios que nos ha dado todo. Mucho más, damas y caballeros, le tenemos que dar a él. Donde esté el aplauso, ahí está la gente bonita. El aplauso para Dios, para nuestro señor Jesucristo. Ahí está, mira nomás, el señor de la resurrección. Fuerte y bonito ese aplauso. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Los dejamos con la voz del amigo, el César del Felipeo. Ahí está. Y donde está el aplauso para los payasitos. Hombre, venga fuerte, 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 fuerte. Un aplauso para la visita, y tanto ayer. Choque y diversión en el Felipeo. Y hemos ahí bajado mis amigos, los dos payasitos. Órale. Todo está listo para mis amigos, señoras, señores, damas y caballeros. Se llegó la hora de los regalazos en el cajón de la fama y del dinero. Ahí se encuentre ese toro llamado el R15, chiquito de San Antonio. Ahí se persina, le pide a Dios, permiso para que venga. A ejecutar la monta, en frente a la Sonsincho. Y le ponemos el son, que alegre el corazón con la bandera. ¡Ale! El R15 para Chiquito de San Antonio. ¡Claro! ¡Qué bárbaro señor! Peleó como nunca y cayó como siempre. ¡No me vayas a ver! ¡Que yo no me quería! ¡No me vayas a verlo si te sigo abandonando! ¡Sigo aquel primer día! ¡No me vayas a verlo! 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 ¡No! ¡2, 3, 4! ¡Ya se vuelve adelante! ¡Ya te dio el intento! ¡Echale una, vale! ¡Echale la mano papá! ¡Vaya a tu abrazo le salió con la dinamita pura! El momento de proponer la escuela... ¡Sale, está...! ¡Vamos a guardar! Mi voz es... Y que él me lo quita... ¡Sómente!